El Cabañas Mandala se encuentra en la localidad de San Marcos Sierras y ofrece un jardín, una piscina al aire libre, alojamiento independiente con conexión wifi gratónica y zona de barbacoa. Se sirve un desayuno continental y hay una parada de autobús y una agencia turística a 400 metros del establecimiento. Los bungalows del Cabañas Mandala gozan de un entorno tranquilo y disponen de cocina, televisión vía satélite y calefacción. Se proporciona consigna de equipaje y calefacción. El Cabañas Mandala se encuentra a 800 metros de la plaza principal y cuenta con aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.